Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Eduardo Barba, ganador de la Voz Kids México 2017 y me uno a esta nueva campaña junto con Nariz Roja. Hola, soy Marifer Martínez, golpista mexicana, participé en los Juegos Olímpicos de la Juventud y me sumo al reto de Nariz Roja. Hola, soy Maritza Maldonado de Atlas Femenil y me uno al reto de Nariz Roja. Hola, soy Ebran Martín, jugador del Celaya y me sumo al reto de Nariz Roja. Mi nombre es Moisés Rubio, juego tenis, tengo 19 años, representé a México en la Junior Davis Cup, soy campeón nacional de singles y de dobles y me sumo al reto de Nariz Roja. Hola, soy Dani Rodoy, blogger e influencer de Guadalajara y me uno al reto de Nariz Roja.